Música ¡Amanda! ¡Viva Pijano Cacá! ¡Ale! 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 Que yo en este castillito que yo visité, no le daba Y ahora que salgo de él, ahora que salgo de él No hay quien me mire, a mí abatará Que no hay quien me mire, a mí abatará Que yo no me la llevé, que ya se vino conmigo La culpa tú me haré Que como me maté muera Que como me maté muera Te tienes que permitir a tomar en mi alma Que no hay quien no te quiera Te tienes que permitir a tomar en mi alma Que no hay quien no te quiera Que no hay quien no te quiera Y que que ya se Fiore Te hay que conseguir, que ya te quiera Cuando de todo Pero una chaita de otro novio que me enviñaba Dicen que no corres juntos el jabón Y eso no es por mi bobo, vaya usted conmigo Gracias por ver el video